Y el ganador es, Ruro de Servicio, Martín Fierro para Historias que Inspiran, Canal 26, 2019-2020. Gonzalo Talora conduce este espacio donde los protagonistas son el esfuerzo, el trabajo y la pasión de quienes deciden emprender. Es un programa con testimonios reales de personas comunes que tuvieron un sueño y lo lograron. Historias que inspiran, es un ciclo que enseña a superar la crisis, mejorar ventas y salir adelante, además de los secretos que esconden los casos del éxito. Se transmite todos los domingos por Canal 26. Felicitaciones, entrega por Aptra, Silvi Fuentes. Muchas gracias Aptra, a todos los emprendedores, a todos los empresarios. Muy especial a mi familia, a Laura, a Valentín, a Mati, a mi hermano Mariano, que fue mi mentor quien me dio el puntapié para contar historias. Pensé que no lo iba a ganar y se lo quiero dedicar a todos aquellos que tienen un sueño, que están luchando, que se esfuerzan día a día para lograr, decirles que se puede. Mariano. Muchas gracias a todos, es un programa único que se hizo en la televisión argentina, que cuenta lo que significa ser empresario en la Argentina, que no es menor. Sabemos que muchos empresarios la pasan mal y atrás de los empresarios hay un montón de sueños, patrimonio que ponen en juego y ponen en juego lo más sagrado que es la familia, la salud y un montón de cosas. Así que historias que inspiran muestra lo que es ser empresario en la Argentina en este momento tan especial. Así que historias que inspiran me parece que es un gran y merecido ganador y me parece que este premio es para todos los empresarios que día a día la luchan en una Argentina tan difícil como la que nos toca vivir. Así que muchas gracias. Y al equipo de producción, edición, a todo el equipo, muchas gracias. A Emiliano Silvierte, a Canal 26, que confía en nosotros. Muchas gracias. Y a emprender que se puede, carajo. Felicitaciones, seguimos en vivo en la pantalla de Crónica HD, los Martín Fierro de Cable, premiando todo el 2019 y el 2020. Y la importancia del siguiente rubro es que gracias a los...